Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Suma y resta combinada de polinomios con coeficientes enteros. Ejercicio 27, problema número 13. En este problema se pide que de este polinomio hay que restar la suma de estos dos polinomios. El polinomio del cual se resta otro se denomina minuendo. Y el polinomio que se resta de otro se denomina sustraendo. Sumemos los dos términos del sustraendo. Escribamos este primero que ya está ordenado en forma descendente respecto de la A. Aquí aparece A a la 3, A a la 1. Y no aparece el término con A a la 2. Allí dejamos un espacio. Entonces escribimos menos 6, A a la 3M. Dejamos el espacio y por acá más 5, A a la 3M. Y menos 6. Escribimos este otro debajo de este polinomio en otra fila, ordenado de la misma manera y cada término debajo de lo semejante. Por acá se escribe 7, A a la 4. Este menos 5, A a la 3M. Menos 11, A a la 2, M a la 2. Menos 11, A a la 2, M a la 2. Y menos 6, M a la 4. Y este lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Ahora reducimos los términos que quedaron compartiendo columna. Bajamos 7, A a la 4. Está solito. Estos dos tienen el mismo signo. Lo sumo y el resultado lo precedo del signo común. O sea, sumo los coeficientes numéricos. 6 más 5, 11. 3M va a dar menos 11. A a la 3M. Este está solito, entonces lo escribo tal cual. Menos 11, A a la 2, M a la 2. Ese también lo bajo. Está solo en la columna. Más 5, AM a la 3. Menos 6M a la 4. Y menos 6. Este polinomio es el sustraendo. Ahora hagamos la diferencia entre el minuendo y este sustraendo. En la primera fila escribo el minuendo, cada término. O sea, ordenado de la misma manera como está ordenado este. Esto es ordenado en forma descendente respecto de la A. Escribamos primero A a la 4. No está el término A a la 3, entonces dejamos un espacio y por aquí. Menos 8, A a la 2, M a la 2. Más. Y dejamos otro espacio porque tampoco está el término con A a la 1. Y por acá escribimos M a la 4. Ahora escribimos los términos del sustraendo, cada uno con signo cambiado en una fila inferior a esta y cada término debajo del remejante. Aquí tengo 7 A a la 4, entonces escribo por acá menos 7 A a la 4. Menos 11 A a la 3, M. Entonces por acá escribo más 11 A a la 3, M. Menos 11, entonces escribo más 11 A a la 2, M a la 2. Los términos semejantes están compartiendo columna. Recuerden que dos términos no semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras y cada letra afectada por el mismo exponente. Continúo con este. Aquí deje el espacio para el menos 5, M a la 3. Menos 6, M a la 4. Aquí escribo más 6, M a la 4. Y por último más 6. Hagamos bien ese 4. Más 6. Reduzcamos pues los términos semejantes. 1 menos 7 es igual a menos 6. Tienen distintos signos, hago la diferencia entre ellos y el resultado lo precedo del signo que precede al mayor de esos números. Este está solito, entonces lo escribo tal cual. Más 11 A a la 3, M. Aquí menos 8 más 11, 11 menos 8, eso da más 3. A a la 2, M a la 2. Menos 5, AM a la 3. Aquí 1 más 6, 7. Más 7, M a la 4 y más 6. De tal manera que la diferencia entre este polinomio, el minuendo, y este otro polinomio, el sustraendo, es igual a este polinomio. Menos 6 A a la 4 más 11 A a la 3, M, más 3 A a la 2, M a la 2, menos 5 A, M a la 3, más 7 M a la 4 y más 6. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.